Oye, bueno, antes que nada, platícale a la pandilla cómo ha sido todo este auge de TikTok para ti, o sea, cómo viviste esa sensación de una red social nueva, por así decirlo, porque realmente TikTok no tiene tantos años consolidada como fue Facebook o como ya lo tienen otras redes sociales, y TikTok, ¿cómo ha sido para ti esta red social? Pues fue toda una transición porque justo yo descargué la app cuando todavía era Musical.ly, y pues sí la ocupé como dos, tres veces, pero como nunca tenía espacio en mis teléfonos, la terminaba borrando. Y entonces justo regreso el año pasado, antes de la pandemia, como un mesecito, dos mesecitos antes, regresé a ser contenido, pero no de la manera en la que ustedes ven ahora, ¿no? Sino que fue así como el chiste local, ¿no? Ya sabes, con tu pareja, con tu familia y así, y hasta que un día como que le digo a mi novio, oye, quiero empezar a subir videos, y me dice, tú hazlo. Y entonces viene toda la pandemia, que era como mucho tiempo libre.